La mejor manera de describir The Swapper es decir que se trata de un Metroidvani, en el que un astronauta solitario recorre una gigantesca estación espacial donde el héroe obtiene nuevas habilidades y regresa a puntos predios del mapa para abrir nuevas puertas, con los poderes o armas recién obtenidos. Sin embargo, a diferencia de aquel género, en el juego de Facepalm Games no hay armas. Lo único que tu personaje carga es una máquina capaz de generar de la nada cuatro clones tuyos que caminan, saltan y mueren igual que tú. Otra gran diferencia con los Metroidvanias es que en The Swapper no hay enemigos, solo una cantidad sorprendente de rompecabezas basados en reflejos, observación e ingenio que aparentan simpleza hasta que te das cuenta que llevas más de 15 minutos atorado intentando capturar un Orph. Esas esferas que debes reunir para poder abrir más y más puertas. Sin embargo, aun si la premisa suena simple, el juego resulta completamente envolvente. The Swapper, que originalmente apareció en Steam en mayo del año pasado, tiene un estilo de arte basado en modelos de arcilio, que le da un sabor lúgubre y solitario. Y esta sensación se ve acentuada por la aparición de los pensamientos de los Watchers. Gigantescos seres con aspecto de roca aparentemente son los responsables de que estés varado en aquella estación espacial, así como la narración contextual y la música, que logran dar justo lo suficiente para mantenerte interesado sin saturarte de información. Aunado con esto, el control del personaje es impecable. Será más apreciado por aquellos que aprovechan la opción Crossbuy, jueguen en PlayStation 3 o PlayStation 4 y PlayStation Vita, donde Curve Digital adaptó la pantalla frontal táctil para permitir controlar tu herramienta de clonación. A nuestro parecer, el único problema que podríamos encontrar en The Swapper es que no es un juego para cualquiera. Su ritmo es muy pausado para aquellos deseosos de disparar ante el más pequeño enemigo, mientras que su estética oscura y sobria tal vez no enloquezca a aquellos ansiosos por ver explosiones multicolor en su pantalla. De cualquier manera, si te sientes listo para pasar un rato en compañía solo de tus cuatro clones y rompecabezas perfectamente diseñados, The Swapper es una excelente opción. No se dedicó a solo replicar aquel juego de rompecabezas, posesión espiritual y flatulencias parte por parte, lo que el estudio hizo en la que enamora mujeres y combate contra el mal a la más pura tradición de El Santo y Blue Demon. Es justo este último estereotipo...